No podemos decir que todas las personas han tenido claro la amenaza que representa la COVID para la salud de ellos, de su familia, aunque sí hay que decir que gran parte de la población lo ha entendido. Y yo me atrevería a cambiar un poco, como se explica habitualmente, que hay que elevar la percepción de riesgo. Y yo creo que hoy podemos hablar de elevar la necesidad de interiorizar el peligro en que nos encontramos. Yo creo que más el riesgo es el enfrentar el peligro al que nos estamos enfrentando en nuestro país, con el crecimiento del número de casos que todos hemos estado siguiendo por los medios informativos. La situación internacional es compleja y nosotros no podemos vernos alejados de ese escenario. No da señales concretas de mejoría, ninguna, al contrario. Y sigue siendo muy complejo el escenario epidemiológico. A nivel global, los nuevos casos de COVID aumentaron por sexta semana consecutiva, con más de 4 millones de nuevos contagios reportados la semana pasada. El número de nuevas muertes también creció. La semana pasada un 11% y se notificaron más de 71.000 nuevos decesos. Y de este modo, los fallecimientos relacionados con el coronavirus en todo el mundo ya superan los 3 millones de muertes. ¿Qué cosa es significativo? El mundo le tomó más de un año para que la cifra mundial de muertes por coronavirus alcanzara los 2 millones. Y el siguiente millón de muertes se sumaron apenas 3 meses. Por lo tanto, se habla de cómo ha venido comportándose esta enfermedad, lo que evidencia la seriedad y el peligro de esa situación. Por eso hablamos de esa manera. La región de las Américas, es decir, el escenario donde también Cuba se encuentra, notificó más de 1,3 millones de casos nuevos y más de 37.000 nuevas muertes. Un 3% y un 15% de aumento, respectivamente, en comparación a la semana anterior. Y en sentido general, se ha mantenido como una tendencia creciente en la incidencia de casos semanales en las últimas 6 semanas, como habíamos comentado. El mayor número de casos nuevos, bueno, lo vimos, Brasil, lo hemos estado siguiendo en las noticias, también Estados Unidos, Argentina, en una situación bien compleja. Y el mayor número de muertes se ha estado concentrando en el caso de la región, en Brasil y Estados Unidos, y pudiéramos hablar también de otras regiones del mundo, de cómo se viene comportando. No es extraño que con unos 57 millones de casos confirmados de coronavirus y siendo las Américas el continente más golpeado por la pandemia, varios países de la región refuerzan esta semana medidas contra la enfermedad para el aumento de los contagios y las muertes. Es decir, cómo se ha venido, qué ha venido pasando en este último tiempo. Yo creo que si se pudiera ejemplificar algo que nos puede servir de ejemplo y también de una alerta a nuestro país es el ejemplo de Chile. En el caso de Chile, según anunció el Ministerio de Salud, desde finales de marzo más de 13 millones de personas volvieron a cumplir cuarentena en Chile para poder combatir el incremento de casos de coronavirus. La medida se tomó debido a que en la última semana los nuevos casos aumentaron un 17% en este país y en las últimas dos semanas creció en un 36%. A pesar de que es el país latinoamericano que es más avanzado en la vacuna. Por eso es el ejemplo que nosotros queríamos compartir porque este país es uno de los más avanzados en la región y tiene vacunado más del 45% de su población. Medios internacionales han estado informando que los contagios suben tres veces más rápido que en el peor momento de la primera hora del año pasado y le empieza a poner en crisis el sistema sanitario, sobre todo para la atención a los pacientes graves. La excesiva confianza de los ciudadanos derivada precisamente de la rápida campaña de vacunación que ha tenido ese país y que está iniciarse cuando las nuevas variantes ya estaban presentes en el país apuntan las autoridades sanitarias que están entre las causas que se ha estado moviendo en la situación que tiene Chile. Pero igual grande, pudiera hablar de otros países, pero creo que es suficiente este ejemplo para saber que las medidas que nosotros tenemos previstas para el control son las que tenemos que asegurar bien para lograr cortar la transmisión.